Como quisiera estar a tu lado en este mismo instante No sabes cuanto te he extrañado y en ti sigo pensando Estoy consciente de todo, esto que esta pasando Por eso que en mi mundo yo ando vagando Solo me encuentro no se cuanto tiempo tenga que esperar Para poderte abrazar, poderte regalar mi corazón No me quiero quedar en toda esta situación Todas las noches te pienso y al cielo siempre mando una oración Y porque en tus sueños lo llegues a escuchar con atención Que es especial para ti desde el primer día Que te vi, cruzamos miradas, vale más que mil palabras Mis pensamientos siguen esperándolo a mi lado de todo lo que yo he valorado en esta vida Esa vida eres tú Por ti es que yo respiro No se si me explico pero no te vayas de mi lado que a mi corazón estarías dañando Te miro desde lejos y no sabes como me siento de no poderte hablar No me quiero quedar en toda esta situación Todas las noches te pienso y al cielo siempre mando una oración Todo a su tiempo y a sus momentos y a sus momentos y no te miento de todo lo que yo te digo en este instante por ti Todo a su tiempo y todo a su tiempo y todo a su tiempo y a sus momentos y no te miento de todo lo que yo te digo en este instante por ti No me quiero quedar en toda esta situación Todas las noches te pienso y al cielo siempre mando una oración Yeah Sip Serious W W A N C En el beat Yeah